Después que me Te enamoraste Y que te entregué Mi vida Ya quieres dejarme Sola Causándome mil heridas Después Que gasté mi tiempo Amándote Sin medida Ya siento que Me abandonas Y eso me tiene Dolida Porque ella Llegó Te gustó Te impactó Ya me quieres Cambiar Después Que me Utilizaste Me usaste Te quieres Marchar Tu incerto De varón Crees que Te queda fácil Tomar Y dejar Como Quitarte la ropa Así mismo Me quieres Tratar No es pa' que te quedes Conmigo Es pa' que Aprendas Y no engañes Yo no quiero Yo no quiero Nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz No es pa' que te quedes Conmigo Es pa' que Aprendas Y no engañes Más Yo no quiero Nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz Yo no quiero Nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz Pati, Dulce y Valentín Los hijos de Pato y Elena Jorge Martínez Y Adriana Morales Un solo corazón Hoy siento tanta tristeza Ver como se ha derrumbado Mi castillo de princesa Que tú y yo habíamos formado Yo me entregué En cuerpo y alma Fuiste mi primer amor Fue tuyo mi corazón Te quise a cambio de nada Sé que nada en el mundo Va a poder cambiar Tu forma de ser Eres aquel que busca La belleza de una mujer Somos tan diferentes Que a ti te atreendo Obligando mi orgullo De nada me sirvió Con placeres de machismo tuyo No es pa' que te quedes conmigo Es para que aprendes y no engañes más Yo no quiero nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz No es pa' que te quedes conmigo Es para que aprendes y no engañes más Yo no quiero nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz Yo no quiero nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz Yo no quiero nada contigo Quédate con ella Y déjame en paz No es pa' que te quedes conmigo No es pa' que te quedes conmigo